Hola a todos, hemos llegado a otro episodio y a nosotros nos da cada vez más alegría que estén con nosotros y podamos disfrutar de este programa juntos. Dani, ¿cómo estás? Muy bien Miriam, gracias y claro que sí, ya lo comentas, estamos muy contentos de tenerlos una vez más y bueno, con esa alegría también quisiera comentarte acerca del mes de octubre que nos trae precisamente la estación de otoño. A mí me gusta muchísimo y quisiera pues contarte rápido una breve experiencia, ¿no? Cuando estaba pequeño, pues a mí me encantaba, me encantaba esa vez porque yo salí a los parques y pasar por las hojas secas y escuchar ese crujido era algo que me encantaba y todavía hasta la fecha me gusta muchísimo. Pues yo creo que de todo podemos aprender algo, tal vez la estación en la que nos encontramos nos pueda dar nuevos aprendizajes y yo a lo mejor y no me sentía tanto como tú porque yo sentía que con el otoño se iban perdiendo un poco los colores, pero bueno, ahora que estoy un poco más grande, yo creo que sí lo disfruto bastante. Y bueno, es momento de que vayamos juntos a los segmentos y podamos descubrir qué tienen preparado para nosotros nuestros compañeros. Claro que sí Miriam, yo quisiera saber qué nos trae el primer segmento, cuéntanos. Bueno, Nayeli y Martita en Enseñemos la Lengua, creo que nos van a ir ayudando a descubrir un poco el por qué el nombre de las estaciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué otoño es otoño? Pues yo creo que sí, me lo he preguntado alguna vez, pero como tal ahorita no hago mucha memoria, me gustaría volver a saberlo. ¿Ustedes alguna vez te han preguntado el por qué el nombre de las estaciones? Yo creo que la única manera de descubrirlo es yendo juntos a este primer segmento. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Enseñemos la Lengua. El día de hoy estamos muy contentas porque tenemos a una invitada muy especial. Así es, estoy feliz de presentar a la maestra Guadalupe Susunaga, quien nos va a enseñar cuál fue el origen de los nombres de las estaciones del año. Maestra, nos gustaría que nos comentara sobre esto, ya que hemos tenido dudas y pues la verdad es un tema muy interesante. Antes de iniciar, déjenme decirles que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Las tengo en mi salón de clases, pero tenerlas como compañera, compartiendo cámara y compartiendo público realmente es una gran felicidad para mí. Pero antes de iniciar con el tema, quiero decirles, ¿cómo sobrevivieron el verano? Pues la verdad yo ya estaba esperando demasiado, no sé ustedes amigos, pero yo ya estaba esperando demasiado el otoño, la verdad. Fue un verano muy pesado, muy caluroso también. No sé qué tal te fue a ti, Nayar. ¿Cómo te fue? ¿Con tus plantas? Pues la verdad estuvo muy complicado porque aparte hubo falta de agua, como ustedes sabían. Pero pues gracias a Dios solamente tuve una pérdida de mis plantitas. Pero pues gracias a Dios ya llegamos al otoño. Sí, ya. Por fin. Por fin. Perfecto. Bueno, pues me invitaron para que les explique, les explico. Traigo aquí unas notitas. En nuestros tiempos le llamábamos acordeón cuando traíamos las notas de lo que teníamos que estudiar. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cuántas estaciones del año hay? Pues se supone que son cuatro, ¿no? Sí, son cuatro. Aunque hay países, por ejemplo en el trópico, que solamente en realidad hay dos estaciones. Y dos estaciones había antes de la época de Cervantes. Bueno, no sabía eso. Pues yo espero que en esas dos no esté el verano, la verdad. Bueno, la estación más larga era el verano. No puede ser el verano. Y la estación más corta era el invierno. Y esos eran los dos nombres que existían. Pero les voy a leer aquí un fragmento del Quijote, precisamente de Miguel de Cervantes. Y Cervantes, perdón, el Quijote le decía Sancho Panza. A la primavera sigue el verano, al verano el estío, al estío el otoño y al otoño el invierno. Y vuelve a ser el ciclo de las estaciones en el año. Y dice, y así toma andarse el tiempo con esta rueda continua. Si ustedes se fijan, aquí mencionó cinco estaciones. Porque resulta que ya más o menos en esta época empezaron a marcarse cinco estaciones. El asunto es que está primavera, verano, estío, otoño e invierno. Ok. ¿Y cuál era el estío? El estío, el verano. La parte más calurosa del verano. Ok. Viene siendo como ahorita la carnícula, ¿no? Que lo mencionan. Yo creo que sí. Pero son sinónimos. Estío ahora se usa en lenguaje más poético. Pero déjenles cuento. Un poquito antes de Cervantes, don Juan de Mena, él dijo que el verano era marzo, abril y mayo. El estío era junio, julio y agosto. El otoño, él escribió septiembre, que de hecho hay lugares en Ciudad América donde se dice septiembre. Sí. El otoño era en septiembre, octubre y noviembre. Y el invierno era en diciembre, enero y febrero. ¿Ok? ¿Les suena ahí algo raro todavía? Un poco, pero bueno, últimamente en estos años, el invierno sí se ha como que acomodado en esas fechas, que es en diciembre, enero y febrero, porque hasta esas fechas ha estado frío aún. Sí. Se llama calentamiento global. Pero bueno, pues les decía, primavera. Primavera, verano y estío era una sola época. Primavera tomó su nombre porque viene antes del verano. Es primavera. Es la primera parte del verano. Iba a decir, prima del verano. Sí, era la primavera. Y después, ya me cortaste el hilo, pero ahorita me vuelvo a conectar. Y después venía el verano y después venía el estío. Ahora solamente es primavera, verano. Y después ya quedó lo que estaba normal, otoño e invierno. Entonces, primavera quiere decir primavera, la entrada del verano. Verano es la parte, es la forma abreviada de veranum tempus. Y algunos dicen, y esta palabra de algunos, y se cree y se piensa, es muy común al hacer este tipo de investigación porque no hay nada seguro. Ok, se cree, se piensa, se infiere, que viene de las palabras ver, veris. Estío, por su parte, que dijimos que era sinónimo de verano, proviene de estibum, que significa parte calurosa del verano. Otoño proviene de autumnus, que se vincula con aumentar y se cree que le pusieron ese nombre porque toda la naturaleza está en plenitud, en auge. Señala que la vegetación está al final de su ciclo. De hecho, con otoño está relacionada la palabra retoñar, que es florecer, volver a brotar. Y la última, invierno. Ustedes van a ir viendo aquí letreritos que van a aparecer, pero invierno originalmente se escribía con H y con B. En la actualidad se escribe sin H y con V. ¿Sí? No es B chica. Con V. Con V. Este, y provenía de Ivernum, que se cree, se piensa, se infiere. Que venía de la palabra proto-indo, proto-indo-europeo. Guiem, que significaba nieve o lluvia. Se cree. Se cree. Entonces, profa, yo me imagino que eso de los nombres de las estaciones tiene muchísimo tiempo porque ahí usted dice, se cree, o sea, no es algo seguro. Porque antes no existía lo escrito. Entonces no está documentado. Pero lo que sí se documenta, este, y de hecho yo aquí traigo unas fechas, la palabra verano se utilizó por primera vez, se escribió, se registró por primera vez en el 1032. La palabra primavera se registró por primera vez en el 1490. Antes de eso. Pues sí, hay mucho lapso de tiempo entre cada uno de ellos. Entonces no sabemos antes de eso cuál fue el origen. Pues es la tarea que hice, este, me arrojó esta información. Profa, muchas gracias por la información que nos aportó el día de hoy. Y amigos, gracias por quedarse con nosotros en... Enseñemos la lengua. ¿Qué interesante ha sido escuchar el origen, el nombre de las estaciones? Yo sinceramente no sabía y aunque me lo había cuestionado, no había investigado por qué. Y yo creo que llegando a mi casa voy a compartirlo con todos y lo voy a tener bastante presente de ahora en adelante. Y es que una estación tan bonita como la del otoño también nos evoca a diferentes emociones y sentimientos. Y creo que justamente eso hace la poesía. Claro que sí, Miriam, eso es en lo correcto. Y pues bueno, a través de eso también tenemos diferente tipo de autores que nos hablan acerca precisamente del otoño. Y para descubrir más acerca de esos poemas, vamos al segmento de La Voz de la Mostri. Hola, nuevamente es un placer estar con ustedes en este segmento, La Voz de la Mostri. En esta ocasión no traigo un libro o un cuento, traigo algo que a todos nos gusta, poemas. Y como ustedes se habrán dado cuenta durante la transmisión o durante el programa, estamos tratando una temática. La estación más bonita del año. Y no porque sea mi cumpleaños en esta estación, pero es la más bonita y la que más nos hace reflexionar. La estación de otoño nos hace reflexionar mucho. El primer poema que tengo aquí es Amanecer de otoño, del español, dramaturgo y narrador Antonio Machado. En este poema empieza una larga carretera entre grises peñascales y algunas humildes praderas. Nos está describiendo la naturaleza. Yo me imagino que es algún paisaje de España, puesto que él es español. Este poema captura la belleza de la naturaleza, contraponiéndola con la actividad humana, ya que al final del poema habla acerca de un cazador. Invita a la reflexión sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Creo que la naturaleza es algo magnífico y siempre nos está dando muestras de su belleza. El siguiente poema que tengo para ustedes es el poema Otoño, del poeta español y ganadora premio Nobel, Juan Ramón Jiménez. Este poema es como más espiritual, más complejo, podríamos decirlo. Cuando nosotros vamos a un retiro y queremos reflexionar, hablamos o a dónde nos dirigimos, a la naturaleza, ¿verdad? Porque es a dónde vamos. Este poema nos dice, en la primera estrofa, en uno de sus versos dice que el movimiento de las hojas que cae lleva al pensamiento, el pensamiento al infinito. Esta metáfora sugiere que el otoño, con su belleza y cambios, nos hace reflexionar. Este poema celebra la belleza de la estación. La presenta como un momento de reflexión. Todo el poema es así. Como les digo, cuando nosotros queremos retirarnos, reflexionar o algo, vamos a la naturaleza. De esta manera lo hacemos y es algo maravilloso. Creo que se reflexiona muy bien. La naturaleza nos puede enseñar o nos puede dar muchas lecciones. La descripción detallada de las metáforas de este poema hace que sea una obra lírica que invita a la reflexión y apreciar la riqueza de la estación otoñal. Claro, también, saben, cuando nosotros escuchamos un poema o leemos un poema o incluso una lectura, si cerramos los ojos e imaginamos, a veces podemos llegar incluso a oler. Por ejemplo, cuando algún poema habla de la tierra mojada o del rocío, podemos llegar a sentirlo. Y estos dos primeros poemas nos describen a la naturaleza. Y creo que eso es muy, muy bonito. El último poema que tengo, que es mi favorito, es del escritor, periodista, poeta, dramaturgo. Los atributos que quieran ponerle al uruguayo Mario Benedetti, de mis poetas favoritos. Este poema dice, Aprovechemos el otoño, antes de que el invierno nos escombre, enfrentemos a codazos en la franja del sol y admiremos a los pájaros que emigran. Ahora que calienta el corazón, aunque sea de a ratos y de a poco, pensemos y sintamos todavía con el viejo cariño que nos queda. Aprovechemos el otoño, antes de que el futuro se congele. Y no hay sitio para la belleza, porque el futuro se nos vuelve escarcha. Se los leí completo, porque como les digo, es de mis poemas favoritos. Y este poema nos invita a reflexionar sobre el presente, sobre el futuro. Este poema, por ejemplo, el verso que dice, Pensemos y sintamos todavía con el viejo cariño que nos queda. Nos recuerda que debemos mantener las relaciones o las conexiones emocionales que hemos tenido alrededor o a lo largo de nuestra vida, ya que en algún momento nos van a servir, van a ser consuelo, un consuelo en tiempos difíciles. Y el poema termina con la idea de que el futuro puede volverse escarcha. Y esto creo que no necesitamos mucho para poder reflexionar, ya que el futuro es incierto, no sabemos exactamente qué pueda pasar mañana. El otoño es una estación de cambios y todos pasamos por cambios. No les tengamos miedo. Así como los árboles sueltan las hojas, nosotros podemos soltar muchas otras cosas que nos hagan daño. Y esto puede ayudarnos a sentirnos mejor, a pasar un buen invierno. ¿Para qué? Para florecer en primavera o quién sabe, podemos florecer en invierno también. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a que se queden en nuestro programa Somos de Palabras. Me pareció increíble, Miriam, cómo precisamente los autores nos pueden llevar desde algo a veces tan simple como tan básico que pudiéramos pensar nosotros a algo sumamente maravilloso que nos transmite un sentimiento muy agradable y muchas veces yo creo que también nos lleva a recuerdos de nuestra infancia. Exactamente, justo eso y de todos los poemas el que más se me quedó fue precisamente el de Mario Benedetti El ritmo de otoño porque es algo como muy preciso de lo que es el otoño lo que significa para nosotros y bueno, yo creo que pues podemos pensar en eso, ¿no? Y ahora vamos a disfrutar juntos de un poema más así que quédense con nosotros. Es muy bueno y delicioso habitar en comunión Es divino, es hermoso ser de un solo corazón No buscando ya lo nuestro sino el bien de los demás El ejemplo del Maestro imitarlo más y más Perdonando las ofensas y olvidándolas también deben ya quedar sus pensas Procurémonos el bien Reduciendo a la memoria Al divino y buen Jesús No buscó jamás su gloria Prefiriendo aún la cruz El pecado dividió nos Tristes huellas nos dejó Mas el Cristo Restauró nos Con su amor Nos vinculó Bueno, estamos de vuelta una vez más y ahora queremos que nos sigan acompañando al siguiente segmento ¿De qué se trata el siguiente segmento, Miriam? Bueno, vamos a Bajo la Lupa con Gaby y es un tema bastante interesante que a mí me gusta bastante pero no les vamos a contar más porque queremos que se queden con nosotros y que lo descubran Muy buenas tardes Qué privilegio el mío de que me acompañes nuevamente en este tercer episodio de Bajo la Lupa Estamos empezando pues épocas muy bonitas épocas otoñales y pues si hay un tema que te gustaría tocar de forma muy particular como para ponernos en nostalgia y esas cosas pues háznoslo saber en los comentarios Por el momento te quiero preguntar si recuerdas de pura casualidad la historia que te conté sobre Mauri el descubridor de la oceanografía moderna Pues te conté algo muy interesante sobre él y algo que lo motivó no sé si te acordarás de aquello del Salmo 8 y de los senderos del mar Bueno, espero que sí Hoy te quiero contar algo que nos va a llevar un poquito del lado de la nostalgia en su vida y es que resulta que Mauri tuvo un accidente que lo llevó a fracturarse de una pierna y entonces esto lo imposibilitó para seguir con toda esta carrera naval que él tenía y entonces como ya no podía hacer estos viajes tan largos en barcos y ver la inmensidad del océano pues se dedicó solamente a observar y leer todo lo que había escrito en viejos diarios sobre el mar y esas cosas y descubrió algo muy interesante que lo llevó a formular una teoría que era sobre que la superficie del mar y todas estas corrientes marinas no se dan no van a donde quieren o sea el océano no dice hoy no quiero que nadie me dirija quiero hacer lo que se me dé mi gana resulta que no resulta que las corrientes marinas del fondo de este son los que dirigen al mar y entonces eso nos llevó a formular o a saber que las corrientes marinas llevan una dirección y entonces no solo las corrientes marinas sino que esto dirige de forma muy grande lo que son los pronósticos del tiempo ¿a poco no te ha tocado algún fallo en el pronóstico del tiempo? no sé más aquí en Montemorelos que de pronto dice que va a llover y no llueve o no dice nada y resulta que llueve bueno la ciencia a pesar de tener todos estos cálculos y que los meteorólogos tengan grandes computadoras para hacer los cálculos más exactos esto no es completamente exacto y tenemos muchos fallos y muchas improbabilidades en la cuestión del pronóstico del tiempo cambiando un poquito de tema resulta que las definiciones meteorológicas y las corrientes marinas no son obra de la casualidad así como Mauri descubrió en el Salmo 8 resulta que hay alguien que las dirige y eso sigue un camino te quiero hablar un poquito hoy acerca de lo que escribe el doctor Norman Deutsch él es un médico psiquiatra y es un investigador de la Universidad de Columbia en uno de sus libros de sus tantos tratados él habla sobre otro investigador que vivió en la época de los años 60 más o menos y su nombre es Paul Bach y Rita este investigador hizo algo muy curioso porque resulta que hizo una silla de tales dimensiones que logró que los ciegos pudieran ver y piensa un poquito ubícate en la época de los 60 y resulta que descubres que un familiar tuyo que es ciego ahora puede ver resultaría casi un milagro casi imposible y bueno y es que Paul con tanta era muy avanzado para su época pero con con vibradores eléctricos con unas placas de metal con unos cables y con un sistema muy avanzado para la época logró que a través de vibraciones la mente el cerebro y las neuronas pudieran cambiar de recibir solo cuestiones sensoriales y táctiles a tener estímulos visuales y bueno surgió algo que en la actualidad llamamos neuroplasticidad ¿alguna vez has jugado con plastilina? su característica principal es que precisamente es muy moldeable y bueno este tema de la neuroplasticidad ha llevado a que a que ahora se sepa que las neuronas pueden cambiar toda la estructura de tu mente para responder ante una exigencia si si tú creías o bueno la teoría de que alguien criminal nace criminal es errónea porque la neuroplasticidad ha demostrado que las conductas se forman por hábito y no por herencia o por nacimiento resulta que un sabio en la antigüedad ya había hablado un poco al respecto y Salomón en Proverbios 4 25 al 27 dice tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos no te desvíes a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie del mal ¿alguna vez has tomado una mala decisión? ¿qué me dices de tus pensamientos? resulta que cada quien es como decía un poeta por ahí arquitecto de su propio destino y nuestro cerebro tiene esa gran habilidad de cambiar toda la configuración neuronal para que tomes tus buenas decisiones y si has tomado una mala decisión resulta que puedes revertirlo a través de tus pensamientos porque tus pensamientos tus hábitos emociones forjan no solo una conducta del presente sino todo tu destino creo que pensar y actuar de la forma correcta es algo muy importante y es algo que no es imposible estamos empezando un nuevo mes una nueva temporada y creo que es el mejor momento para que tú con esa maravillosa neuroplasticidad que tienes puedas tomar buenas decisiones y si una buena decisión es andar aquí en bajo la lupa te invito a que sigas decidiendo eso y podamos juntos seguir aquí en Somos de Palabras que tengas una excelente tarde increíble Miriam pero neuroplasticidad ¿lo habías escuchado en alguna ocasión? creo que alguna vez lo escuché pero escucharlo en este momento todo este tema que nos trajo Gaby fue un poco complicado de procesar y me gustó mucho pero yo creo que podemos investigar más claro que sí de mi parte yo tengo mucho que investigar porque me quedé con algunas dudas y también ustedes si se quedaron con alguna duda o alguna pregunta no se olviden que abajo en la cajita de comentarios pues también nos pueden dejar cada una de esas intrigas nosotros los vamos a estar leyendo y pues también les vamos a estar contestando a cada uno de ustedes y bueno ¿qué te parece si vamos al siguiente segmento? es hagamos drama y vamos a descubrir juntos qué es lo que Becky nos trae para nosotros vamos allá acto 7 escena 2 de la comedia como gustéis en esta parte de la obra Shakespeare nos habla acerca de la vida y él básicamente resume todas las etapas que tenemos en este mundo en 7 de ellas para Shakespeare el teatro es solamente una metáfora de la vida con nuestras escenas nuestros papeles y una de las frases más emblemáticas de todo el mundo del teatro es el mundo es un escenario todos los hombres y mujeres somos meros actores tienen sus entradas tienen sus salidas y un hombre puede representar muchos papeles durante su vida siendo este en 7 etapas Shakespeare nos habla en la primera etapa del infante ese niño que está llorando en brazos de la nodriza la segunda etapa el escolar quejumbroso que se arrastra como caracol hacia la escuela la tercera etapa que sigue con estas es la del amante que suspira como fragua por su amada a quien siempre lleva baladas que ha escrito la siguiente etapa es la del soldado en esta etapa de la vida es la persona que comienza a buscar el honor a cualquier costo incluso en la boca del cañón arriesgándose con tal de obtener prestigio entre las demás personas ¿en qué etapa te encuentras tú en este momento? tal vez nuestro público puede estar en una de esas hacia atrás pero todavía faltan margen de etapas que Shakespeare nos sigue mencionando la siguiente etapa es la del juez con un prominente abdomen lleno de dichos muy sesudos y palabras rebuscadas de diccionario la siguiente etapa es donde cambia al pantalón un poco flojo a las calcetas bien planchadas bien cuidadas y de nuevo su voz se vuelve un resoplido como cuando en la primera etapa era un niño el teatro en este momento termina la última escena con la que culmina Shakespeare para Es Nuestra Vida es la segunda infancia él la llama así sin boca sin palabras sin nada completamente que es donde termina una vida se llama la conocemos como la muerte para Shakespeare el teatro era la representación de la vida las personas usaban máscaras como en la antigüedad uno usa máscaras en todos los ambientes sociales en los que se desarrolla no es lo mismo cuando tú estás en el trabajo que cuando estás con tus amigos que cuando estás en la escuela que cuando estás en casa usas máscaras dependiendo donde estés y así mismo es como se hace en el teatro diferentes escenas diferentes personajes y durante la trama se van agregando más y más personas a nuestra vida espero que encuentren la similitud entre la vida y el teatro porque para Shakespeare su vida era el teatro y por eso es que compuso esta este texto para de nuevo repito para el acto siete escena dos de como gustéis es una de las dieciocho comedias que escribió en orden cronológico en 1599 y esta semana si pusieron atención al tema del pastor recuenco que nos explicó la semana pasada que nosotros también tenemos etapas en esta vida y la mejor manera de tomar decisiones conscientes en ellas y que correspondan al tiempo en el que estamos es estando en los lugares correctos con las personas correctas y en los momentos correctos Shakespeare igual nos remarca en una de sus vivencias que tenemos que ser conscientes de dónde estamos y qué estamos haciendo papá decía siempre que cuando tú vives ansioso es porque estás pensando en el futuro estás pensando en lo que puedes ser en lo que harías en lo que vas a llegar a ser y si vives deprimido es porque estás pensando en el pasado porque estás pensando en lo que pudo haber sido en lo que tal vez podrías haber hecho pero en cualquiera de las dos formas no podrás disfrutar al máximo lo que tienes enfrente de ti así que mi consejo de esta loca historia que llaman vida que todos estamos aquí en base a lo que nos dijo Shakespeare es chicos tomen decisiones siendo conscientes de su presente no vivan aferrados al pasado no vivan ansiosos por el futuro vivan el ahora pero con toda la conciencia de que esto va a afectar lo que va a venir en su siguiente escena de su siguiente acto y esto fue el segmento de Hagamos Drama chicos los espero la próxima semana el tiempo se nos ha ido volando tristemente llegamos a la parte final del programa pero bueno después nos vamos a seguir encontrando ¿no? claro que sí en el siguiente programa porque les vamos a traer cosas muy interesantes y bueno Miriam tú dime ¿con qué te quedaste de este programa? ¿qué fue lo que lo que más te gustó? pues me ha encantado la particularidad del otoño por ejemplo los poemas que escuchamos los temas de investigación de los que se hablaron se me ha quedado muchísimo en la cabeza claro que sí yo creo que todo estuvo muy interesante y también ustedes se quedaron con muchas cosas muy buenas con mucho aprendizaje y pues bueno recuerden no dejar para mañana lo que pueden leer hoy porque tú y yo somos de palabras y y y y y